Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. ¿Cómo está ahí, Pablo? Todo bien, tío Guitar. Muchas gracias por esta nueva instancia de conversación. Tío, ¿qué es eso que está arriba de los amplificadores? Tío, eso es un atribuidor. Cerveza, claro. Cerveza, tío Guitar. Universal Audio OX, una herramienta que nos ha sido muy, muy útil este año. Fue una revolución en la grabación de guitarras. De todas maneras. ¿Qué es el OX, Pablo? El OX es un simulador de gabinete que también puede ser utilizado como un atenuador. Entonces, en este caso, nos ofrece una amplia gama de gabinetes que uno también puede seleccionar distintos micrófonos. Tiene como ocho micrófonos para elegir y combinar de hasta dos. Los micrófonos más usados universalmente en los estudios de música. Más usados típicamente en guitarras, por supuesto. Y así como también las cajas, los gabinetes más icónicos que se han utilizado. Desde los Marshall, los de Orange, los de Vox. La cosa también temula la caja de la C30, por ejemplo. La bocina, quiero decir. Y también viene incluido con efecto y cosas así, por si tú quieres usarlo para tocar en vivo. Para mí es una caja que simplifica radicalmente el proceso de grabación y microfoneado de una guitarra. Y también permite tener un sonido muchísimo más homogéneo. O sea, de esa forma, nosotros al contar con el mismo seteo para todas las guitarras que van pasando, nos permite también poder tener un juicio más crítico de cómo suena exactamente cada guitarra y así poder ver de forma quirúrgica en qué se diferencia cada guitarra. Porque si uno toca una guitarra con un gabinete, un determinado unificador, y después toca otra guitarra con otro gabinete, otros micrófonos, todo distinto, naturalmente van a sonar distintos. En cambio, si ponemos dos guitarras pasadas exactamente por todo igual, ahí es donde uno puede hacer una especie de versus bastante más objetivo. ¿Cómo conectamos el Universal Audio OX a nuestro sistema de grabación? Bueno, tenemos dos métodos. El método que yo más recomiendo es el que voy a mencionar a continuación. Uno puede conectarlo de forma analógica a una interfaz de audio o mediante método digital. Yo prefiero el digital. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos enviando una señal analógica eléctrica que va desde el amplificador al OX y eso está entrando de forma analógica. ¿Ya? Y desde acá yo creo que se va a producir un fenómeno que se llama conversión de análogo a digital. Y yo creo que eso se mantenga en el mundo digital para que llegue a mi interfaz. Entonces ahí yo lo envío por cable ADAP y entro por la entrada óptica del Apolo. De esa forma se produce solo una sola conversión, que es de análogo a digital. Y eso después yo lo grabo, queda grabado. En cambio, la otra forma es ocupar las dos salidas analógicas, que son las salidas balanceadas de cable TRS, para entrar a Apolo por los puertos físicos del Apolo. ¿Qué pasa ahí? Que uno entra a LOX desde el amplificador de forma análoga a LOX y ahí se produce una conversión de digital y después vuelve a producirse una conversión digital análogo para salir y después volver a entrar a la interfaz. Entonces se produce una doble conversión. Y yo para evitar esa doble conversión que a veces puede degradar en cierta forma el sonido, para mantener como lo más estado puro, por así decir, yo prefiero enviarlo de forma digital, usando el cable ADAP. Una recomendación que recomiendo mucho, bueno, comúnmente quienes tengan esta caja suelen emparejarla con la interfaz Universal Audio. Yo recomiendo que cuando dice la opción de convertir sample rate, algo dice como SR Convert, actívenlo. Porque esta caja solo funciona a 44.100 samples. Y aunque ustedes tengan su interfaz, se tiene a 44.100 de frecuencia de muestreo, puede que se produzcan unos pops, unos clics, unos sonidos medio raros, pero si activan eso, se desaparece completamente. Pablo, el Universal Audio es de 110 volts, 220. ¿Necesito un convertidor de voltaje? Universal, no requiere ningún convertidor. Nada. Nada. Llegar y enchufar. Llegar y enchufar. Lo voy a enchufar en cualquier parte del mundo y le va a andar impecable. En lo personal, nosotros cuando estamos tocando acá, para que sea un nivel como de escucha agradable, lo manejamos, porque tiene hasta 5 stages de volumen. Lo manejamos entre el 2, máximo el 3, si queremos que suene fuerte. Ya 4 y 5, estáis sacándole ya el máximo potencial ampli. Porque estamos con amplificadores de 100 watts, 50 watts, full tubos, que ya están en volumen 8, 9, para que los tubos estén ahí calientitos. Y bueno, el OX también tiene una opción dentro del software para adaptarse a amplis que son de hasta 50 watts o amplis que son hasta 100 watts. De la máxima que aguanta, creo que son amplis de 120 watts. Eso es lo máximo que aguanta. El OX cuesta nuevo, creo que están como a 1.500 dólares en Estados Unidos. App usados, se pueden pillar fácilmente en Reverb o en Amazon, etc. Por los 1.200, ¿vale la pena gastar tanto en un atenuador, slash, emulador de gabinete, etc.? De todas maneras. Absolutamente. Quizá no solamente en un atenuador, porque en un atenuador tenés el WhatsApp, el Torpedo. Claro, hay de todo. Un montón de MP Custom. Tenés un montón de tipos de atenuadores de distintos precios. Pero este no solamente hace ese trabajo, sino que hace todo lo que le... Bueno, en lo que es como escena en vivo de Estados Unidos, por ejemplo, esta cuestión se está volviendo un estándar. Sí, totalmente. Lo que simplifica el proceso de pruebas de sonido de... Porque al final, básicamente, los compadres transportan su equipo, los que se rehusan aún a irse a la Helix, a la Watt Cortex o al Kemper, y que siguen usando Ampli para simplificar todo el proceso, para sobre todo el ingeniero, el de FOH, el de sala, y el de monitores también, usan OX y ponen todas las cajas necesarias, hasta para el bajista, si necesariamente... No, bajista no, es solo la guitarra. Hasta para todo el guitarrista. Y así uno ya tiene un sonido completamente listo. Lo único que hace es enviárselo directo a la mesa de la consola, la de sonido, y tiramos el sonido para arriba, y hasta ahí llegó y está todo listo. Claro. Es una herramienta cara, pero que si uno la sabe ocupar y le sabe sacar el jugo, vale la pena, pero completamente. Yo la clasifico como una herramienta de uso profesional. Sí, totalmente. Que si uno quiere hacer algo totalmente profesional, que no nos ha fallado nunca. Y lo hemos usado por horas y horas y horas todas las semanas. Con muchos amplios. Con muchos amplios. Con muchos amplios y casi nunca nos ha fallado. Aparte que la carcasa es metálica y se ve precioso. Sí. Tira más pinta. Los compadres la hicieron muy bien. Tiene como un diseño de... Pirulo. Claro, es como... Y también este, no sé qué año es este, pero ya lleva harto tiempo Universal Audio con los Hawks y no han cambiado nada. Claro. Lo único que hacen es actualizar el firmware interno que tienen y van agregando más gabinetes, más opciones y son un encuentro genial. Porque hay software que tiene la... O sea, Gear que tiene la filosofía de cada dos años vamos sacando otra versión y para que gastéis más plata. Acá no, no ha sido el caso. Estilo iPhone. iPhone 14 ahora que es lo mismo que el 13. Lo mismo que el 13. Si tiene cualquier duda sobre el Universal Audio Box comente aquí abajo y con gusto le respondemos. ¿O no, Pablo? Por supuesto que sí. Gracias, colegas, por sintonizar el canal. Sigan a Pablo Produce en Instagram. Tremendo ingeniero de sonido. Síganme a mí y nos vemos en un próximo video review. Chau, chau.